Bien, señoras, tenemos el placer de contar con la presencia de Rosana Reyes, magistrada ayudante, procuradora general junta para asuntos de la mujer, en un momento en que, en una forma inusual, la cantidad de casos que se reportan en esa área, creemos que excede el porcentaje razonable de un país de 10 millones de habitantes. Como problema social, magistrada, ¿cómo ustedes ven esa situación? En términos generales, primero. Bueno, buenos días, don Julito. Definitivamente, lo primero que partimos es cada 36 horas, o sea, cada día y medio, una mujer es asesinada en la República Dominicana. Somos un país pequeño, como usted señala, de poco más de 10 millones de habitantes. A la fecha de octubre 2011, 202 mujeres han muerto. Y de esas, 110, a manos de sus exparejas o sus parejas. Lógicamente, es una cifra preocupante para un país pequeño. Como referente, ponemos España, que tiene más de 40 millones de habitantes, y en lo que va del año, 60 muertas en todo el territorio español por la violencia de los medios. Ese es el punto, magistrada. Cuando usted tiene Semana Santa y coge los periódicos el lunes que le sigue al Domingo de Resurrección, encuentra en la prensa 52 muertos en este fin de semana largo. Pero 52 muertos que son todos los que fallecen en esos tres o cuatro días. Entonces, tú no puedes diferenciar cuáles murieron en accidentes que todos los fines de semana ocurren, que a lo mejor son 30, o cuántos fallecen por razones de que se fueron para la playa y vinieron borrachos. La pregunta es, de esas mujeres, usted dice que cuántas las mataron sus parejas. 110 a octubre de 2011. Entonces, en este momento, según la Organización Mundial de la Salud, la primera causa de muerte en el mundo de las mujeres entre los 15 y 44 años de edad, lo era la violencia doméstica. Más que el cáncer, más que los accidentes de tránsito, más que el cólera, inclusive. Hay un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas aquí en la República Dominicana que dice que más, o sea, la mayoría de estas mujeres que han muerto no superaban los 30 años de edad. O sea, confirmando lo que dice Naciones Unidas. Pero yo lo que veo es lo siguiente, don Julito. El problema de la violencia hacia las mujeres es de múltiples causas. Antes de que entre en eso, Rosana, el patrón es ese. Ahora, ¿tenemos las mismas causas que en otra parte del mundo o nuestro caso es único? No, hay cosas que son comunes. Por ejemplo, el problema cultural. ¿La edad es común? La edad, sí. Sí, la edad es común. 15 a 44 años, ese rango. ¿Es común que se suicide la pareja que mata a la compañera? No es común. Eso va a depender del estilo de personalidad de ese agresor. Porque los agresores que se suicidan después de matarla son aquellos que tienen un estilo de personalidad limítrofe. Y el país ocupa el sexto lugar en el mundo. ¿Qué es una personalidad limítrofe? Es una persona que tiene una altísima codependencia emocional de la víctima. Por eso él la mata y después, atrapado, se mata a él. Sin embargo, el antisocial, que es el psicópata o el sociópata, la descuartiza, la mete en un saco, la tira en un río y no siente el menor remordimiento. Entonces, ese es un tipo de agresor que hay que enviarlo a la cárcel. Porque con ese no hay terapia que valga. Entonces, volviendo a su pregunta, hay rasgos comunes. Los hombres matan por control y poder. Y agreden por control y poder. Las mujeres matan por defensa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Una cultura patriarcal de miles de años, de machismo, donde las relaciones niño-niña de pequeños se dan en base a la dominación, la imposición, el control y poder. Cuando usted le pregunta al hombre por qué usted golpeó a esta señora, porque la agredió, usted dice, para que respete a los hombres. ¿Quién educa al hombre dominicano? ¿Lo educa el papá o la mamá? La mamá. Entonces, fíjese que aquí hay un alto porcentaje de mujeres, según el mismo Banco Central, más de un 40%, que son jefas, hogares, que son jefas de familia. Eso supone en la mayoría de los casos que hay padres ausentes. Y usted lo ve porque la mamá tiene que trabajar al doble para mantener esos hijos. Entonces, ella es la que tiene que trabajar y tiene la responsabilidad de formar y de educar a esos hijos. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que conductas que ya están tipificadas como maltrato, porque son delitos, las aceptan como buenas y válidas. Eso de, mira, el hombre no se denuncia, es solo cuando él bebe, esos son unos golpecitos. Quiere retirar la querella. Es correcto. Lo va pasando de una generación a otra. Entonces, la sociedad, de alguna manera, da permiso para validar eso y para ver como normal la agresión en contra de la mujer. O sea, esa mujer que tú, entre las siete y las nueve, ves que llena la capital manejando los carros, la mujer que va para el trabajo, o que es profesional, o es banquera, o es secretaria, que se está pintando en el carro. A veces con el muchacho al lado, que lo deja en el colegio y que mantiene la casa. Ese tipo de mujer que en esa hora tú la ves todas en la calle, ¿es víctima o esa está fuera de eso? Sí, no, no, no. Es víctima, don Julito, porque la violencia no distingue clases sociales. Lo que pasa es que las que acuden mayormente son de clase baja o clase media baja. Lo tradicional en este país, según el comportamiento que nosotros hemos visto en los últimos cinco años, era que clase alta o clase media alta, si se puede hablar así, a lo interno de sus familias procuraban resolver esas cosas. Sin embargo, ya eso ha trascendido a lo público, porque es que la violencia es un asunto de orden público. Y van a las unidades que tenemos de atención integral a discutir estos casos. Poder, celo, economía y enseñanza en la casa a la mamá de chiquita, al varón. ¿Cuál es la frecuencia de esas cuatro cosas? Es muy frecuente, tiene una altísima frecuencia, porque usted se da cuenta que las mujeres no se reconocen como víctimas. En los últimos cinco años en este país, más de 1.200 mujeres han muerto y el 80% de ellas nunca denunció en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no se reconocen como víctimas, minimizan el problema, se culpan y dicen, no, no, yo creo que fue que yo lo provoqué. O él, en el fondo, él es bueno, nada más cuando él bebe. Entonces, todo eso da permiso a reforzar la conducta de maltrato que, sin lugar a dudas, se va pasando de una generación a otra y hace más difícil enfrentar este problema. Los problemas económicos de las parejas, es decir, que la mujer ha tenido que asumir un papel más determinante en el mantenimiento de la casa y eso. Mire, lo que nosotros hemos visto, si bien es cierto, la mujer tiene que trabajar el doble para mantener a sus hijos, pero también vemos que una de las razones por las cuales ella se siente atrapada para salirse del ciclo de la violencia es la dependencia económica. Si ella no tiene formación técnico profesional, si no tiene ningún tipo de instrucción, si no recibe ningún ingreso, sino que depende económicamente del agresor, pues sin lugar a dudas eso va a ser mucho más difícil que ella se salga del ciclo de la violencia porque lo que ella te dice es para retirar la querella, bueno, pero ¿y quién va a mantener a estos muchachos si yo no trabajo, si yo no sé hacer nada? ¿Sexo, droga, alcohol y salario? Mire, el alcohol, las drogas son desinhibidores que promueven, pueden promover conductas violentas. Y la promueven de verdad. Sí, pero no podemos decir que el alcohol tiene la culpa o las drogas tienen la culpa, porque entonces todos los alcohólicos y todos los drogadictos golpearían. Tendrían que matar a la pareja. Golpearían y matarían y no es verdad. Lo que pasa es que si en un agresor lo que está latente es, obviamente, la agresividad, pues con el alcohol, con la droga esto va a salir y se va a poner de manifiesto ese tipo de comportamiento. Bien, ¿qué nos dicen las estadísticas diferentes a lo que aparece en el mundo aquí? Los dominicanos, ¿qué tenemos diferentes? Bueno, nosotros lo que vemos... En esos mil y pico de casos. No tenemos muchas cosas diferentes. Probablemente lo que podemos tener... Cantidad, ¿verdad? La cantidad y... Porque tú dices que en España es mucho menos que aquí, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasa? Usted tiene que ver por qué hay en los países donde hay menos feminicidio, ¿por qué pasa eso? Hemos visto que hay una articulación fuerte entre los actores que intervienen en esa problemática y la mujer tiene mayor cantidad de recursos para salirse del ciclo. Por ejemplo, fíjese, en España, en Puerto Rico, en Estados Unidos, muchas veces los policías son quienes acompañan a las víctimas a buscar la orden de protección. Aquí, la orden de protección se tiene que pedir a través del Ministerio Público. En Puerto Rico la mujer va directamente donde un juez solicitarla y se puede hacer extensiva a cualquiera de los miembros de su familia que estén afectados de la violencia. Es decir, esos países han sido capaces de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres con mayor cantidad de refugios, con mayor cantidad de policías, con mayor cantidad de lugares especializados. Y le permiten a las autoridades meterse tanto en la familia. Es decir, porque a veces un policía puede tocar una puerta y meterse en una casa. Mira qué pasa. Cuando la víctima pide auxilio, recuerde que es el domicilio de la víctima, el policía puede entrar. Aunque tenga una pareja. Sí, puede entrar aunque no tenga orden de allanamiento porque es un delito flagrante. Y es el pedido de auxilio de la víctima. Inclusive así lo establece el Código Penal. Fíjense que el jefe de la policía ayer señalaba en la prensa que había instruido a toda la Policía Nacional mediante un memorándum a darle respuesta a las mujeres que iban a los cuarteles o a los destacamentos policiales a reclamar ayuda. Porque él mismo decía que muchas mujeres le han manifestado que los policías se hacían indiferentes. Decían eso es cuestión del fiscal. Y el jefe de la policía propiamente dijo, no, 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 no. Es un delito flagrante. Usted tiene que darle respuesta a esa mujer y después usted se entiende con el fiscal. Y eso es importantísimo. El sistema legal y los códigos, usted sabe que no necesariamente el funcionario está de acuerdo con lo que hace porque tiene que ajustarse. Si tú le preguntas a las reyes, usted está de acuerdo con todo lo que tú haces. Bueno, yo me ajusto a la ley pero no necesariamente yo no hice la ley. ¿Cuáles son las diferencias entre su convicción y experiencia y la ley vigente? Mire, por ejemplo, el Código Procesal Penal tiene una laguna en cuanto a la conciliación y eso ha sido erróneamente interpretado por fiscales y por jueces. La violencia doméstica no se concilia. Usted puede conciliar un conflicto porque hay igualdad entre las partes. Pero en la violencia doméstica usted tiene un desequilibrio de poder que ya se rompió el equilibrio ahí y usted jamás en la vida puede sentar junto víctima y agresor y mucho menos admitir una conciliación. Fíjese que hay mujeres que han perdido la vida después de haberse conciliado. Pero eso se debe a una laguna en el Código Procesal Penal que ya en el nuevo Código Procesal Penal no va a estar porque definitivamente queda claramente establecido que la violencia no se concilia. En los años 70 había un psiquiatra que todavía está vivo pero retirado del ejercicio que fue muy criticado en la época porque cada vez que una pareja iba con ese problema inmediatamente le recomendaba una separación. Y a él lo criticaron mucho. Dice, pero usted está propiciando el divorcio. Entonces él decía, no, yo estoy propiciando la tragedia, evitando la tragedia. Y fue muy criticado él. No quiero decir el nombre porque no sé si él se sentiría bien con el reconocimiento. Pero yo quiero preguntarle. Decían por ahí, qué suerte que la doctora Rosana Reyes no pertenece al depreco. Porque si perteneciera al depreco, todo funcionario estuviera pasando las negras. Porque en pleitos obreros patronales y violencia familiar, que usted tiene que ver con violencia familiar, no hay forma de que usted no sea culpable antes de escucharlo. No, 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 mire, la ley es igual para todos. Y si un hombre tiene que denunciar maltrato, y de hecho están acudiendo a nuestra fiscalía. No, no, yo me refiero a un hombre que tenga alguna posibilidad de defenderse y que haya maltratado. No, pero por eso es que voy. Tiene que haber equilibrio y objetividad en el sistema, porque no es confiable. Entonces, nosotros no podemos declarar culpable al agresor antes de oírlo. O sea, hay que legalmente escucharlo y respetarle todo su derecho. Aquí de lo que se trata es que como esto es un delito especializado, hay que hacer una valoración de las evidencias y nosotros saber, como Ministerio Público, cuál es el nivel de riesgo de esa mujer, cuál es el nivel de peligro. Y eso, conforme a un protocolo, es lo que va a regir las actuaciones fiscales. Porque es que, don Julio, si usted tiene una mujer que está corriendo peligro de muerte, ese agresor hay que arrestarlo inmediatamente y ponerla a ella a salvo. Pero yo no puedo decir que él es culpable. No, lo que se piensa es que, por ejemplo, los jueces que juzgan esos casos, cuando ese departamento suyo somete, le tienen tanto temor a usted que ellos no fallan en contra de la mujer. No, no, no. Es porque esto es una cuestión objetiva. No quiero problemas. Te cantan bingo antes de que entres. Sí. No, no. Realmente los jueces han avanzado bastante en esta materia porque también ellos tienen que entender las consecuencias de sus decisiones respecto a las mujeres. El fiscal tiene que ser imparcial, ¿eh? El fiscal es el acusador, no. No es el que tiene que ser imparcial. El fiscal tiene que ser objetivo, pero no es imparcial porque la parte acusadora... Ni debe ser imparcial. Es la parte acusadora. Somos parte en el proceso. La parte que lleva la acusación. El juez, el tercero neutral, el juzgador. Pero ¿qué pasa con los jueces? Muchas veces ellos se desconectan mucho en la realidad. Y un juez tiene que entender que una decisión puede poner en peligro la vida de una mujer. Por ejemplo, hemos tenido, para ponerle un caso del mismo Poder Judicial, dos decisiones. En San Cristóbal tuvimos un caso de una víctima de violencia. Se hizo todo el procedimiento, se arrestó el agresor y se sometió a la justicia para pedir medida de coerción. En el tribunal, en un comportamiento característico de la víctima de violencia, la señora dijo que ella prefería suicidarse a que este hombre fuera preso. El juez, erróneamente, lo puso en libertad. Y esa señora, a los dos días, mató a esa mujer. Ya ahí no hay nada que hablar, ni nada que discutir. Sin embargo, en el caso del jugador del Licei, los vecinos alertaron al Ministerio Público de la situación de la agresión. Fíjese que al otro día ella también decía que no había pasado nada, que todo estaba bien. Pero el juez, correctamente, le dijo, usted es un agresor y usted aquí, según la evidencia, ha agredido a esta señora, no es la primera vez, y usted va preso. Entonces, mire como un poder dado decisiones con efectos diferentes. Entonces, cuando un juez suelta fácilmente un agresor, una víctima que está pensando denunciar al agresor, dice, no, pero ¿para qué? Mira con la facilidad que este tipo salió. Y la medida de la distancia ha producido beneficio. Es decir, no te mantenga... Sí, sí, claro. Porque... ¿Eso ha producido beneficio? Sí, todavía eso tiene que ser mejorado, porque usted no tiene un policía por cada orden de protección. Pero por lo menos, en los casos que se ha dado la orden de protección, se le informa a la víctima los números donde debe de llamar si el tipo comienza a rondar cerca de donde ella está. Y los casos en que el agresor también mata a hijos, ¿ustedes han estudiado la razón? Bueno, lo que nosotros hemos visto es que eso se llama el uso perverso de los hijos. Entonces, acuérdense que es un tipo que está fuera de control y que, como pasó en Moca, para él, digamos, dañarla a ella. Entonces, lo que hace es, probablemente no podía llegar hasta ella, pero hace uso de los hijos y los mata a ellos. Que es como si lo hiciera ella, ¿no? Entonces, ahí eso se da. El umbral de razonamiento, es decir, cuando se comete el hecho y ustedes tienen que determinar si fue una persona con todas las condiciones... En sus cabales. Sí. O cuando ya está... Fuera de sí. La mayoría sabe lo que está haciendo. La mayoría está en conocimiento. Con alevosía, premeditación, la voy a... Sí. Déjeme decirle, don Julito, que en el Centro de Intervención Conductual para Hombres se hizo una evaluación de los miles de casos que ellos han atendido. Y apenas un 5% de esos agresores dio como resultado trastornos mentales. Es decir, la violencia no es una enfermedad. Dime. Y ellos están conscientes de lo que están haciendo. O sea, que son cosas que no podemos perder de vista porque a veces se les quiere quitar fuerza a la lucha contra la violencia, alegando que es un trastorno mental o orgánico de salud. No lo es. No lo es. Doctora, y los efectos ulteriores de esa tragedia, en que nosotros a veces le hemos dado seguimiento. Entonces, si ese señor le quitó la vida a la mamá de esas muchachas, o ambos quedaron huérfanos, lo que quede, esos muchachos que quedan. Ustedes le han dado seguimiento a eso. Mire, justamente ahora mismo la colectiva Mujer y Salud, con insumos que el Ministerio Público ha pasado, está haciendo un levantamiento de esos huérfanos del feminicidio. Si usted calcula en 5 años las 1.200 mujeres que murieron... Sí, tienen que haber por lo menos 5.000 muchachas. Por lo menos. Si asumiéramos que era un hijo por cada una de ellas, fuera mil y pico. Entonces, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la proyección de vida? Ese estudio lo está haciendo la colectiva. Y creo que en diciembre, enero estará listo para ver qué ha pasado con esos niños. Imagínense, si son tres, lo primero que hacen es repartirlos. Y esos niños van a crecer con el trauma de que el papá mató a la mamá y luego se mató él. ¿Cuál es la situación de los que tienen oportunidad de hacer algo? Nosotros acabamos de firmar un documento. Que uno lo firmó, pues dice, bueno, esto hay que hacerlo porque tú tienes que pararlo. Pero yo no estoy seguro que la firma de un documento vaya a hacer ningún efecto sobre la violencia. Un millón de firmas de dominicanos contra la violencia. Esos son los que no son violentos. Es decir, posiblemente lo que lo sean no lo firmen o lo firmen y lo hagan. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué se puede hacer? Bueno, eso es una, vamos a decir que una llamada de atención, es una cuestión de sensibilización. Y es importante que se haga porque no va a resolver el problema, pero visibiliza que hay muchos dominicanos que no están de acuerdo con eso. Definitivamente, don Julio, yo entiendo que la prevención hay que fortalecerla. ¿Qué es la prevención? Mire, la prevención es la parte de educación, de salud pública, porque todo un problema es salud pública. Cuando una mujer es golpeada, donde primero va es al hospital a curarse. Y los médicos que la atiendan en la emergencia tienen que estar en la capacidad de detectar que esos hallazgos son una agresión y tienen que referirlo al Ministerio Público para que esa víctima no se pierda. O sea, el sistema de referencia y contrarreferencia hay que fortalecerlo. No podemos seguir educando en la violencia y para la violencia. Es decir, nuestros niños y niñas tienen que crecer o socializar en un contexto de respeto, de resolución alternativa de conflictos, de igual a igual. Porque es que entonces el machismo lo seguimos fortaleciendo y pasándolo de una generación a otra. Una medida preventiva que decimos aquí a veces con Grace y con Machi, ¿ustedes la pueden considerar en la selección de la pareja? Es decir, como Consuelo de Pradel decía a veces de broma, para uno divorciarse tiene que saber muy bien con quién uno se casa. Correcto, pero para usted casarse usted tiene que estar en la capacidad de detectar si esta persona tiene rasgos de agresor y el control. Y existe... Sí, sí, hay que trabajar el tema en los adolescentes. Porque todo el mundo se vende tan bien. No, indudablemente, porque los agresores tienen doble fachada, don Julio. Es un vendedor. En la calle son encantadores de serpientes, pero en la casa son agresores. Probado. Entonces, ¿qué sucede? Hay que trabajar con los muchachos y muchachas desde el noviazgo, que ellas puedan detectar, y los muchachos detectar si tienen algún tipo de problema con el manejo de la ira y el control. Porque, por ejemplo, le regalan un celular a la novia, pero la llaman 200 veces. Se le aparecen en los sitios, le critican la ropa, tú no te vas a poner eso. Ya hay rasgos de control antes de ellos casarse. Le voy a hacer una pregunta que me va a hacer daño hacérsela, porque las femeninitas no van a sentirse bien. ¿Hay la posibilidad remota de que algún tipo de caso sea provocada por la víctima? No. Nada justifica la violencia. Y además, la misma Organización Mundial de la Salud ha establecido que las mujeres no representan peligro de muerte para los hombres. Cuando usted ve a una mujer matar a un hombre... No, no, yo no digo eso, Rosana. Yo estoy diciendo... Ah, no, que si ella provoca a un hombre. No la van a agredir. Probablemente van a hacer otro tipo de comportamiento. Entonces, siempre usted oye, me hiciste incomodar. No es ella que lo saca de control ni lo hace incomodar. Él decide. Te interrumpí con la prevención. Es decir, primero el hospital, ¿verdad? Ajá. Entonces, la educación, la cultura. Usted tiene música, publicidad que agrede a la mujer. En este país todavía la violencia simbólica no está tipificada en la legislación. La violencia simbólica es esa violencia, por ejemplo, esa publicidad que se utiliza para vender un producto usando a una mujer casi sin ropa, por decir algo. Entonces, es la manera de mercadear, de usar a la mujer como objeto para promover un producto, por ejemplo. Entonces, lo que se llama objetivización de la mujer. O usted escucha, por ejemplo, géneros urbanos de música que atacan o agreden a la mujer. Y tenemos claro que no es la música por la música. Es un todo, es un sistema. Y entonces... Y no se ha estudiado, independientemente de los problemas de pareja que ya mencionamos, lo que usted está hablando de provocación. Por ejemplo, ¿cómo piensa un hombre, el hombre, el hombre hormonal, frente a una provocación física y cómo la mujer a veces ignora que el hombre a veces piensa diferente como ella lo hace porque se quiere ver bien, bonita, pero no sabe cómo piensa el hombre y con qué piensa el hombre? ¿Eso se toma en cuenta? Bueno, tiene que tomarse en cuenta porque recuerde que la forma en cómo nosotros pensamos, nos sentimos, nos comportamos, es producto de nuestra crianza. Y si es una crianza con una cultura patriarcal machista, eso va a tener un alto componente. Lo que nosotros no podemos perder de vista es que desde que los niños y niñas están pequeños y comienzan a socializar en la escuela, tiene que trabajarse el tema de la resolución de conflictos de igual a igual. Porque entonces estamos dando permisos para que los niños entiendan que es normal agredir, que es normal golpear y controlar a las mujeres. Fíjense que los agresores, cuando no pueden someter verbalmente, psicológicamente... Estoy hablando de los violadores. No, no, yo hablo de los agresores. Ah, de los agresores. Psicológicamente, orgánicamente, perdón, económicamente, o pueden, pues golpean. O sea, cuando ellos no pueden, a nivel de someterla, entonces la golpean. Ahora, eso de que, bueno, esa violación ella la provocó por la ropa que llegaba, eso es falso, eso es un mito. Entonces, si así fuera, cuando un hombre sale sin camisa o sale con poca ropa, entonces a las mujeres todas le brincarían. La mujer no tiene la misma reacción del hombre. En ese sentido, no. No, porque no la tiene, no es su naturaleza. No, entonces, pero lo importante aquí es retener que nada justifica la violencia. Que nada justifica. Es decir, que ella tiene derecho a vestir como entienda, y eso no es causa para agredirla. Que ella ponde en cuera y no justifica. Y no tiene que agredirla, por eso. En otro orden, cuando se va a elegir pareja, por ejemplo, una mujer con ingresos buenos, que busca un zángano de eso, ¿no está propiciando la violencia? No, porque es que, volvemos a lo mismo, nada justifica la violencia. El tema aquí es que la mujer sea capaz de reconocer... No, no, estoy hablando como medida preventiva. Si tú eres una mujer que tú recibes ingresos por encima de 10 o 20 veces más de un vago de eso, que la busca con alevosía y premeditación, mire, esta mujer tiene esto, aquello... Para vivir de ella. Exacto. Para vivir de ella. No, lo importante es el abordaje como ellos manejen su relación. Él puede ser un vago y necesariamente no quiere decir que vaya a haber violencia por eso. El tema es cómo ellos manejen los conflictos y manejen su relación. Si dejaron que se instalara la violencia, va a ser difícil luego sacarlo. Nada justifica la violencia. Nada justifica la violencia. Y una cosa importante, cuando en una sociedad un crimen se instala, en este caso la violencia o los feminicidios, ya después de se instalarlo da mucho trabajo. Bueno, ustedes lo han vivido. ¿Usted modificaría el código en respecto a eso, en algunas áreas? Sí, de hecho ya nosotros tuvimos varias sesiones de trabajo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados respecto al Código Procesal Penal y Penal en estas áreas de los derechos humanos de las mujeres. Y le hicimos varias sugerencias de cosas que tienen que ser modificadas. Y también estamos trabajando como un equipo interinstitucional para la modificación de la ley 2497, que ya tiene 15 años. Y obviamente tiene que procurar una ley integral que cubra todos los aspectos que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Porque usted sabe que cuando una mujer denuncia maltrato, tiene el problema de la custodia de los hijos, tiene el problema de la manutención de los hijos y muchísimas otras situaciones que se derivan de la violencia. Bien, vamos a darle las gracias a Rosana Reyes, procuradora generada adjunta para asuntos de la mujer con quien uno puede hablar, no muchos ojos, muchos minutos, muchos años y mucho tiempo. Y todas esas experiencias que yo creo que necesariamente ya es hora de pensar en un libro, Rosana. Bueno, yo creo que don Jale Germán me dijo que hay que escribir un libro. Ya necesariamente hay que escribir un libro. Dice eso, don Jale Germán. Gracias, Rosana.